En exitosa Perú, te buscamos. Atención, tenemos tres alertas. Tome nota, la primera de ellas, en Carabahillo, aquí en Lima, ha desaparecido, o se ha hecho el registro, el día de ayer a las seis y quince de la tarde, del menor Juan Adriano Jiménez Llantoy, de trece años de edad. Juan Adriano Jiménez Llantoy, trece años, desapareció en Carabahillo, Manzana, doce, lote cuarenta y tres, séptima etapa, en Santo Domingo de Carabahillo, ese es su domicilio. Ahora vestía casaca y buzo de color azul, noche con franjas celeste y blancos del Colegio San Felipe, un polo también de color celeste, unas zapatillas de color azul con franjas blancas. Las circunstancias de su desaparición, salió de su colegio y no llegó a su domicilio. Desesperación entre la familia, entre todos sus conocidos. Trece años de edad, tiene Juan Adriano Jiménez Llantoy, de tres mestiza, cabello negro, un metro cuarenta de estatura, ojos de color negro con textura gruesa. Cualquier información, línea ciento catorce a su disposición, atención en Carabahillo. Ahora también atentos, atentos en el Callao, ha desaparecido, el día de ayer se ha consignado este hecho, a las cuatro de la tarde, Rosario del Pilar, Becerra Quirós, de trece años de edad. Trece años de edad, desapareció ayer en el Callao, pasaje Piura, manzana 12, lote 31, asentamiento humano Dulanto. Ella vestía pantalón negro, jeans, casaca negra, adidas con franjas blancas y zapatillas negras con blanco. Una amiga la vino a buscar para ir a jugar al Parque Hans, dice, Parque La Hans, así se llama, así consigna la nota policial. Tiene un lunar al lado izquierdo de la mejilla y otro en la cabeza. Ella tiene cabello oscuro o castaño oscuro, es de tez blanca, un metro cincuenta y seis de estatura, ojos color castaño y con textura delgada. Línea ciento catorce a su disposición, entonces, atención con el Callao y la desaparición de esta menor, Rosario del Pilar, Becerra Quirós, de trece años de edad. Y vamos a cerrar con lo ocurrido en Piura. Atención, en Piura, catorce años de edad, tiene Esmeralda Abigail López Adriancen. Se ha reportado su desaparición ayer a las tres y treinta de la tarde. Ella vestía un short de algodón con estampados de unicornio, una blusa color blanco con estampados de flores, de colores y sandalias marrones. Se dirigía a la tienda a comprar una fruta, unos plátanos, dice, y desapareció esta menor de catorce años. Tiene varias pecas en la punta de la nariz, un dato que es importante para que usted pueda tomar en cuenta y ubicarla. Catorce años de Esmeralda, Abigail López Adriancen, desapareció en Piura, veintiséis de octubre, asentamiento humano, la península. Pasan así las alertas en nuestra secuencia, te buscamos, línea ciento catorce. Recuerde, también está en nuestro WhatsApp a su disposición, el 940-800-800.